A pesar de que todos los procedimientos en esta ingestión de casadas, hasta el momento no se contratiza la instalación de los ascensores en la municipalidad de Tumor, hecho que perjudica principalmente a los hermanos con discapacidad que tienen inconvenientes para acceder a los diferentes ambientes de la tabuna Tumor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!